¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual en esta ocasión vamos a reaccionar a Keep Me Fed de The Warning Un grupo mexicano que está, está rompiendo, ¿no? Como dicen los chavos, la está rompiendo, está en fire, ¿no? Entonces me pellizco la curiosidad de escuchar el proyecto Porque realmente casi no escucho música en español, o sea, de que escucho Tony Medina, Santa RM Y una que otra canción top de todos los tiempos, en español, ¿no? O sea, mexicana más que nada Entonces, pues, quiero darle un vistazo, quiero ver qué tal La intriga, la curiosidad me consume en este momento Literalmente acabo de grabar la reacción a Bad Cameo de Lil Yard y James Blake, literal, aquí está Save the Savior Me encantó el proyecto, escúchenlo Vayan a ver el vídeo Cuando terminen de ver este Está de este lado O en la descripción A ver, antes de eso y antes de empezar Antes de empezar, quiero leer rápidamente una pequeña Biografía Que sale en Wikipedia Quiero ver qué tal A ver, dice The Warming Es una banda de rock mexicana proveniente de Monterrey, Nuevo León Ok, gracias por ver el vídeo Nos vemos en otra ocasión Yo soy Ángel Gam, ya se la saben Recuerden unirse a los miembros del canal Gracias por ver este vídeo Nos vemos, adiós Es una banda proveniente de Monterrey, Nuevo León La banda fue formada en el año 2013 por las hermanas Villarreal, Vélez, Daniela, Voz Principal y Guitarra, Paulina, Batería y Voz y Alejandra, Bajo y Coros Y pues eso, a ver qué tal La están rompiendo en el otro lado del charco Y eso debe ser por buenas razones, ¿no? Entonces, vamos a reaccionar a Keep Me Fair de The Warming Salió el 28 de junio de este año Salió el 28 de junio Tiene sentido, pues que la esté rompiendo recientemente Salió recientemente, entonces tiene sentido Vamos a reaccionar a Keep Me Fair 12 canciones, 38 minutos con 39 segundos Tenemos Six Feet Deep Seek, Apologize ¿Qué más quieres? More Escapism Satisfied, Born Out Sharks Hail Your Call Out Dream Consume Y Automatic Sound Me consume la curiosidad Hay que apoyar a los nuestros Entonces, me callo Y vamos a la canción número uno Que se llama Six Feet Deep Si le pongo sonido Es tarea de huevos Antes de continuar Debo aclarar dos cosas Primero que nada He cometido un pecado Lo acepto profundamente No he reaccionado A Baby Metal La siguiente reacción será Baby Metal Se los juro, por favor Espérenme tantito Pero Si voy a reaccionar a Baby Metal Segundo No soy una persona Que escucha mucho rock Metal O similar Mi acercamiento Más grande Ha sido The Pink Tape De Ellie Lucifer Entonces No se fían tanto De mi criterio Realmente Aparte pues es la primera vez Que voy a escuchar Este proyecto Entonces Pues eso Es mi opinión Y no estoy tan Culturizado en ese tema En ese aspecto En esos géneros Entonces Pues eso Daré mi opinión Bajo mi ignorancia Prosigamos Ok, a ver Me gustó I like it Pero A ver Creo que Ya sé Que van a decir Los comentarios Pero a ver Primero que nada Está en inglés Ah mexicana Está en inglés A ver Primero que nada Supongo que Cualquier artista Puede Cantar Como quiera Como se le dé Su chingada gana Porque es la música Que ellos están haciendo Y A ver Entiendo Comercialmente Por qué Tomaron esta decisión Déjenme checar Rápidamente Los demás proyectos A ver Kimmy Fed Error King of Murder Ok Están los títulos En inglés Y todo eso A ver Creo que sé Por qué tomaron Esta decisión Piénselo esta forma Ahorita lo que está Pegando aquí en México Es Los corridos tumbados Ese tipo de música ¿Sabes? El reggaetón Creo que ya está Quedando bastante Muy atrás Entonces Entiendo Comercialmente Por qué Tomarían Esta decisión Siento que Al menos Este tipo De música En México No se escucha Realmente Entonces Cantar en inglés Y vete Por otros públicos En el que Si escuchen Este tipo De música ¿Sabes? Entonces Creo que está Bien enfocado Decirla O si quieren Darse a conocer Vete a un público Que realmente Escuche Este tipo De música ¿Sabes? Y por algo La está rompiendo El otro lado Del charco Entonces Creo que fue Buena decisión Pero Quiero yo pensar Que Que más Quieres Va a estar En español Completamente Entonces A ver Vamos a seguir Con la canción Número 2 Sick ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! Esto me está gustando Estás Me suena bien Porque A ver Hay veces En las que Escucho Pues como Tipo Las pocas Veces que he llegado A escuchar Como así Rock Así Pesado O similar Hay veces Que al menos A mí no me Agrada tanto No No le encanta A mi oído Ciertas cuestiones Pero Siento que esto Está bastante Bien hecho O sea Realmente considero Que es una buena Producción Buenas voces Suena bien ¿Sabes? Al menos A mí me gusta Como está sonando Esto Está bien Está bien Está bien Vamos con la Tercera canción Apologize Ok, no he esperado Ese momento De silencio Y la Y lo demás Pero Wow Me gustó Eso Me gustó Eso No me esperaba Ese piano Sonó Genial What the fuck Algo que Me pasa a mí Que supongo Que le pasará A mucha gente Es que No suelo Escuchar Este tipo De música Sobre todo Algo más Pesado Algo más Heavy Porque Siento que Tal vez A mí no me Podrían cantar Y tal vez Por eso No me He aventado A escuchar Música Heavy Así Pesada ¿Sabes? Por eso Creo que Me está Gustando Esto ¿Sabes? Porque siento Que es algo Que puedo Llegar yo A procesar Más Que yo Personalmente No he Escuchado Este tipo De música Y supongo Que también Al resto De gente Que no Suele Escuchar El género Porque Te vas Primero Por lo Liviano Y ya Luego Vas Por algo Más Cabrón ¿Sabes? Y Comercialmente Esto se Escucha Bien Es algo Que Un público Muy comercial Puede Escuchar ¿Sabes? Entonces Está bastante Bien Me gusta El pianito Tal Me está Gustando Como está Sonando Me está Gustando La producción Va Bastante Bien Me está Gustando Bastante Vamos Con esta Canción Que me da Hype Por el Título Esperemos Que esté En español Si está En español Me doy Un backflip ¿Qué más Quieres? Ok Ahí voy Recordar Sin fallar Lo que tú puedas Necesitar Aquí Está Dime ¿Qué más Quieres? Ya no Te lo Niegué Me lo Llevo Todo De mí No te vas a esconder Yo sé que aquí Te vas a quedar Manipular El poder Que tú Me das Dime ¿Qué más Quieres? Ya no Te lo Niegué Me está gustando Como suena Ojalá Que no creo Por los títulos Pero ojalá Haya más Canciones En español Pero ahora sí Like Like I like it Vamos con la quinta canción Ok Me gusta I love it When you feel Está nice Está nice I like it I like it Continuamos con la canción Número 6 Es que Péas Es que Péas Vamos A medio álbum A ver qué tal Ok Me gustó bastante Esta canción Porque Empieza tranquilo En la pova Explota O sea Wow Me gustó bastante O sea Realmente me están gustando Los instrumentales Tiene efectos Interesantes Me gusta Me está gustando Bastante Vamos a pasar Con la canción Número 7 Te llamará Satisfied Bro Satisfied Realmente me están gustando Mucho Tiene un sonido Agradable Las voces Bastante bien Me gustan Los instrumentales Tienen elementos Muy distintivos Entre sí Suena muy bien Me gusta Me gusta Vamos a pasar A la canción Número 8 Otra en español Burnout Genuinamente estoy procesando Todo este pedo A la verno A la verno Me está gustando Bastante el sonido Me está gustando Bastante Bastante Vamos a pasar La canción Número 9 Es el tiburón Es el tiburón De la Veracruz Sharks La parte de los drums Me gusta Bastante Y La temática Me gusta Me gusta Me gusta esta canción Me está gustando Bastante Creo que estas Top favoritas Por la temática De la canción Realmente se escucha Como una Cacería Sabes Literal Wow Me gusta Me gusta Bastante Estamos Ante la penúltima Ante penúltima Canción Del proyecto Que se llama Hell you call A dream A ver que tal Ok 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 What the fuck Oh damn Wow Oh damn Oh damn Igual top favoritos Del proyecto Del proyecto El efecto De como El minuto 1 con 40 segundos Genualmente Medio escalofríos O sea Por eso dice Como O sea Sonó Demasiado Bien What the fuck Is this Vamos con la penúltima Canción Que lleva por nombre Se llama Se titula Consume Solo 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 Creo que deberían Añadir más momentos Como el del solo En sus canciones Genuinamente Que se vuelvan locas En esa parte Casi al final Y ya después Me lo estribillo Pero Suena bien Tal vez deberían Implementar Ese elemento Un poquito más Me gustó bastante Vamos con la última Canción Que se llama Se titula Ya va por nombre Automatic Sound Keep me fed Me gusta el sonido Repito Entiendo El por qué Tomaron Las decisiones Que tomaron En cuanto Al lenguaje En cuanto A ritmos En cuanto A Todo eso Lo entiendo Perfectamente Te vas a ir Por el business Obviamente Quieres Ser Exitoso Vete por el business Entonces Entiendo esa parte Del lenguaje La neta Lo entiendo Perfectamente Y Suena bastante Bien Realmente Me gusta Mucho La producción Que utilizaron Los ritmos Están bastante Bien Las voces Bastante O sea De verdad Y que talento El poder Tocar la batería Y también Andar ahí Apoyando Con Con Vocales En la canción Sabes O sea No podría ser Algo así Sabes O sea De verdad Que talento Andar ahí Imagínate Andar ahí Tocando la batería En vivo Y estar cantando Al mismo tiempo Dios Santo Jesucristo Mis Respetos Me gustó Me gustó Bastante Que chido Que mexicanos En este caso Mexicanas Estén teniendo El éxito Que están teniendo Actualmente La neta Que chido Que el país Se ha conocido Por su talento En ámbitos Que realmente Si merece No le den más Atención al fútbol Los jugadores Son un asco Vean Literal Vean cualquier otro Deporte Que no sea Fútbol Porque todos Los deportes Los respectivos Deportistas Son muy buenos Y le dan más Visibilidad al fútbol Pero bueno Quitando eso Está muy Chido Me gustó Bastante El sonido Tendré que Investigar Si hay algún Concepto Detrás del proyecto Pero realmente Tiene canciones Que me gustaron Bastante Que a mi oído Que no está Entrenado en este género Suenan bien Comercialmente Suenan bien Para que mucha gente Pueda llegar A escuchar la música Y la pueda llegar A procesar De una manera Adecuada Suena bien Me gusta Estaré atento De que puedan llegar A sacar en un futuro Cercano Lejano Porque me gustó Bastante Realmente Me gustó Bastante De primeras Le daría A este proyecto Un 8 De 10 La verdad Yo le doy Un 8 Un 8 De 10 Me gustó Bastante Tiene un sonido Bueno Agradable Buena producción Buenas voces Es un buen proyecto Me gusta Me agrada Lo guardo No sé Qué les pareció Ustedes Recuerden Poner en los comentarios Qué les pareció Este proyecto Que yo leo todo Ya se lo saben Recuerden Que yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otro video Adiós Tiene un montón de